Puedo escuchar tu corazón Es el sonido de la salvación Como la lluvia Desciende tu amor Gracia que vino a salvarnos Como un río de agua viva Fluyente mi corazón Como esplendo que resuena Es tu amor Inmenso amor Me rescató A los caminos En el desierto Fue por amor que viniste Celebran los cielos Tu gracia triunfó Es el sonido de la salvación Como un río de agua viva Fluyente mi corazón Como esplendo que resuena Es tu amor Inmenso amor Como un río de agua viva Fluyente mi corazón Como un río de agua viva Como un río de agua viva Es tu amor Inmenso amor Me rescató Nada te puede contener Los huesos secos Levantarás Levantarás Has vencido A la muerte Por siempre Donde cuesta Libertad Decerse Nosotros No Un 별 Niño Caro Niño Que Tu Como un río de agua viva fluye de mi corazón Como un estruendo que resuena es tu amor, inmenso amor Como un río de agua viva fluye de mi corazón Como un estruendo que resuena es tu amor, inmenso amor Como un río de agua viva fluye de mi corazón Como un estruendo que resuena es tu amor, inmenso amor Me rescató